Yo le pedí a los partidos políticos que subieran su aportación, porque pues realmente por cada mil bardas de Sheinbaum hay una mía, y las que logro poner las borran. Me les voy a subir un tuit al ratito de una que me mandó una señora en San Luis Potosí, donde estaba Xochitl presidenta, y ahora está Sheinbaum con el Partido Verde. O sea, sí, durante la noche las borran, pues está más cañón, porque lo que gasté en pita la barda para que me dure diez horas, pero pues eso es de tener gobernadores poco democráticos como el de San Luis Potosí. Entonces, estamos caminando, no tengo los millones de Sheinbaum, lo aclaro, ella tiene al presidente, tiene a los empresarios, tiene a la oligarquía de su lado, ahí sí está la oligarquía, para que veas, ahí sí. Y aquí está el pueblo, conmigo está el pueblo. Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo camina. De entrada el PAN ya subió su aportación de ciento veinte a doscientos millones de pesos, ya funcionó. Todavía no hablo con Alito, voy a ver si lo puedo convencer de que suba su participación, porque tengamos una campaña, pues por lo menos cubierta a nivel nacional, en espectaculares. Por ejemplo, han ido a mis eventos, no hay ni playeras, la verdad. Y tú ve con Sheinbaum, bueno, hasta lonche te regalan.